Sé que no subo muchas fotoroseñas al canal porque me llevan un poquito más de tiempo y siempre las voy dejando pasar, pero hoy por fin os traigo la tercera fotoroseña Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este vídeo como os acabo de decir, esta es la tercera fotoroseña del canal y en esta ocasión el libro que os voy a enseñar es este de aquí que salió el 27 de abril, es un libro muy finito esta es su portada, se trata del corredor del laberinto e información clasificada esta es su contraportada esto de aquí es el lomo en el que ponemos el corredor del laberinto con un más, que lo verdad es que me parece curioso de tapa blanda con solapas podemos ver aquí en la primera página el título en el que pone el corredor del laberinto e información clasificada y me ha gustado mucho el detalle de confidencial como si fuera un sello puesto aquí vemos más información empezamos con una especie de recorte de periódico de información sobre el destello, la enfermedad el libro está dividido en varias partes, aquí tenemos la primera parte, la información confidencial y bueno aquí tenemos como una carpeta que es un tallo llamativo y son una especie de fichas aquí que viene memorándum de cruel para el equipo de tal y el asunto como si fueran correos electrónicos el libro tiene diferentes ilustraciones a lo largo de la novela esta de aquí es de tomas pero también encontramos por ejemplo de Teresa aquí alguna ilustración a toda página realmente bonita Aris, bueno hay un montón y hay una que os quiero enseñar en concreto que es de mi personaje favorito, es de Newt aquí aparece una página, está Albi en el otro lado de Newt me gustan mucho las ilustraciones, están muy bien hechas y reflejan muy bien a los personajes me encanta la de Newt tengo que felicitar a Lehanan, Aida o como se pronuncie por los dibujos que hace que es toda una artista y es una de las cosas que maravillan de este pequeño librito hay pues diferentes títulos diferentes cosas que podéis ver a lo largo del libro y bueno el libro no tiene mucho más tiene 98 páginas, no llega a 100 y como ya he dicho uno de los atractivos son las ilustraciones y con esto acabamos la foto reseña del corte del laberinto ya veis que es muy poquito porque es un libro muy pequeñito espero que os haya gustado esta tercera foto reseña dadle al like al vídeo dejadme vuestros comentarios y no perdáis de vista el canal de Youtube porque yo como ya sabéis en los próximos días subiré otro vídeo diferente en el que espero veros a todos vosotros y espero leer vuestros comentarios lo dicho no os perdáis el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!